¿Qué más puede hacer Cardi B para llamar la atención? Pues puede hacer bastante más. La cantante dio mucho que hablar por sus letras, la forma de anunciar su embarazo, su impresionante single junto a Jennifer López con, Dinero, y ahora con una portada de infarto en la revista Rolling Stone. La pronto mamá se mostró como su progenitora le trajo al mundo y posó desnuda para esta publicación enseñado el avanzado estado de su barriguita. A su lado no podía faltar su prometido, el rapero Offset con quien protagoniza esta espectacular portada que ya está dando mucho de qué hablar. Atrevidos, sexy y sobre todo, muy enamorados, la pareja se atrevió con esta nueva aventura que se ha convertido en la imagen del momento. Una travesura más de Cardi B que ha incendiado las redes una vez más. Suscríbete a nuestro boletín, supongo que era mucho pedir esperar hasta el lanzamiento de la revista Rolling Stone de julio. Esta portada es tan especial para mí y significa tanto, gracias a todos los que ayudaron a crear esta portada, ha escrito en su perfil de Instagram la artista. Mi hija en la portada de Rolling Stone, continúa con su característico sentido del humor. Con tan solo una capa negra de terciopelo, la intérprete de I Like It se muestra de lo más sensual a la vez que tierna en su ya avanzado estado de embarazo. En la entrevista la pareja contará detalles sobre una de las historias de amor más románticas del mundo del hip hop, de momento nos conformamos con esta espectacular imagen, gracias por compartirla Cardi B.